vamos a cargar ahorita estos aparatitos pero vamos a cargarlo poquito y vamos a hacer una pista ahí para jugar carrera en equipo directo aparatote el copa barquito es este o no? no mames el copa rango ya puso su obstáculo que va a hacer aquí el copa rango? van a ir los carros y tienen que dar una vueltita y a irse por la pista Willy, Chepe y Jan van a jugar los tres primeros a la una a las dos y a las tres eh 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 quien es este? eh cálmate me gustas tu me gustan tu vamos 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 compadres ya nos vemos para toda la raza es hermosillo compadres nos vemos desde el 3 de junio compadres que rollo pleavada cómo anda la people cómo anda el barrio mi primo Fer, ¿cómo andas viejón? aquí se preguntarán ¿por qué andamos tan guapos? porque vamos saliendo con mi compa mi compa aquí que hemos llevado para allá, para el barrio que le cortan los soñadores, ya ocupa asilo ya andan greñudones para que anden en la sierra ¿en estos días? ¿está a calar? aquí andamos, voy a empezar el vlog desde ahorita, aquí ando aquí en Culiacán voy para Guamuchil porque hoy vamos a jugar a los carritos de control remoto unos nuevos que les vamos a mostrar y vamos a hacer una pistona bueno, para que les cuento quédense en este video plebada hoy empezamos el vlog desde acá de Culiacán, ánimo aquí venimos comiendo unos dulcecitos que nos regalaron en nuestra presentación en Monterrey, aquí está una pipitoria dulce de leche un mazapán que no es de la rosa y no sé qué noblea aunque muchas gracias a esa gente que se nos hace el detalle regalarnos algo en este caso unos dulcecitos bien consentido saludo aquí venimos llegando con mi compa Polo Hobbies viejón por ahí el que me vendió unos carritos de control remoto me metió en este rollo y venimos por unos carritos nuevos Pablo, ¿cómo anda el viejón? ¿aquí están listos los carritos o qué? ya están listos para correr oh viejo supieran este chiquitito lo que corre va lo divertido que está arriba de 60 por hora a ver y aquí este son iguales más diferente color no más este es el verde el primero que llevaste y el segundo de paquete a ver mire a ver ¿cuál les gusta más a ustedes? este o este también chacas eh planeta se lo calé el otro día pues pero fue un ratito no sé 10 minutos y este está nuevecito nuevecito pero pues los dos literal pues están un poquito empolvados pero ahí están al 100 o dos carritos lo vamos a calar y ya que tengo el otro carrito el reycercito y vamos a hacer algo algo de chilo ahí en Los Ángeles y después de eso copa polo vamos a organizar algo para que usted se lleve algo perro de aquí ¿cómo la ven? sí, me llevo un avión ah, un avióncito pero a ver qué un carro de carrera dos que corren a 100 por hora para que lo miren gato y esto es aparatote ¿y el copa marquito es este o no? lo mandaron a pintar así de un niño ah, qué perro y está bien chingón este carro grandote miren, miren en la llanta pues o sea mi mano es un carrote es otro pedo ah, esa gasolina esa son de gasolina son los de quinto de escala que les decimos gato pues bueno vamos a llevar nuestro aparatito pero miren cómo nos vamos a divertir en la colonia así que plebada acompáñanos próximamente un video con mi copa polo llevando demostrar un carrito va más perro en lo que agarramos varios nosotros también de rookie rookie plebada ya llegamos a Los Ángeles nomás que llegamos todos agitados bueno en mi video porque jugamos una retita ahí en el canal de Ponchuelas ahí para que se vayan a su canal a la retita le pusieron buenas ¿ah? sí pusieron perrones con castigo y todo así que plebada vamos a seguir con mi vlog ahora plebada vengase para acá todos podemos jugar a esto aquí me vamos a matar aquí ¿qué vamos a hacer? aquí me vamos a amarrar bueno vengase para acá vengase para acá para acá ¿qué vamos a sacar esto? a ver vamos para allá traigo un desmadre pero dentro del desmadre traemos este un reyne ¿eh? lo hice un reyne a ver vamos a jugar ¿te acuerdan de este carrito? sí sí pero hay otro hay otro ven chiquillo allá está mira mira su madre a ver ven este hola ahora vamos a calarlo este está más claro este parece el de la película de Toy Story es cierto a ver que sale en el juguetito este está igualito ¿es otro? sí son tres con los dientes a ver ¿qué creen que sea? ¿cómo va a ser? ¿como este? ¿como este? ¿como este? ¿un paracaídas? no diferente no es como este ¿qué habrá? ¿qué habrá? ¿qué habrá en esta casa? ¿qué habrá en esta casa? como este hola hasta perro cerrojito ¿qué es pleba? vamos a calar ahorita estos aparatitos pero vamos a calarlo a poquito y vamos a hacer una pista ahí para jugar carrera en equipo ¿arre? ¿arre? carrera carrera de de carrito de control remoto ¿ahorita vamos a hacer la pista? sí ahorita tranquilo vamos a para una caladita para que chequen cómo jalan y ahorita hacemos una pistola en caliente ¿arre? este brochecito lo vamos a quitar y se quita la capota ¿cuál creen que jale más? yo este el rojo el verde o el racer el rojo el racer rojo 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 y de aquí lo conecta enchufame lo que diga ¿tú ese? ¿tú ese? ¿tú ese? ¿tú ese? yo de este ¿quién es ese? este de damas acalalo y le pones el fierro ¿cuál fierro? ¿cuál fierro? ¿cómo se va a tirar? ¿ya te lo enchufaste? ¿tú cuál lo vas a usar? ¿eh? ¿este de damas ¿tú qué lo vas a usar? ¿eh? ¿tú qué lo vas a usar? ¿y le pones el fierrito? ¿cuál fierro? el fierrito ¿cuál fierro? ¿cuál de todos? este este son esos chiquitillos mira ¿te acuerdas? tiene un hoyito tiene un hoyito y del lado se mete ya lo prendieron uno de aquí ¿ya lo prendiste? ¿por qué le pico el botón? ¿se pico el botón? ya lo piqué ¿y eso no? no, 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 no escuché nada yo ¿dónde está el botón? ahorita va a ver 8 ahí está el pito ¿tú dónde encontró? yo le pico ¡eh! 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 el core encontró los dos espérate es que tengo que ir por otra frecuencia a ver espérate ese es el de este ¿eh? a ver ¿esto? a ver apriétame el broche ahorita este es el de este a ver el brochecito ¿y ojalá? ¿lo agarró? sí me arrancan el dedo chiquito güey ahorita no haces ese ¿lo agarró aquí? a ver ese este es este güey si no le picaste el botón y ya sé qué pasó ¿qué? se me equivocaron de control mire porque el de este ¿cómo es? ya jala este ah el digital apriétame ese espérate no lo jales para el video espérate ahí está ese ya dio espérate ahora tienes que prender otro ya dio con este sí ese es el rojo anda zumbando el diferencial no este controla los dos no mira píjale espera píjale este mira es cierto controla los dos ah bueno ahora tienes que apagarlo mira traelo traelo ahora vamos a arreglarse ese asunto ay mira mira se descargó se descargó ya sí se descargó se descargó fíjale a la mierda a la mierda no 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 la es que no 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 te apagó otra vez si es culpa de las otras pilas agárralo poquito Cory tu Cory para ponerte gato un poco dentro tu ya arranco voy a empezar mí voy a empezar Pila para la carrera Este es para acá, puede para acá Aquí, para allá, aquí Voy yo, Mario Después voy yo Un cerito, un cerito Mira, mira Ya, 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 a ver Que le va a acabar la fila A lo mejor hay que hacer una pistita Al caliente Vamos a echar a andar en los carros Este ya ganó Este ya ganó, oye Ahí está, a ver, a ver Vamos a ponerle las capuchas A ver, a ver A ver, a ver Ya, ahí está, ahí está Me robaba que ponerle la capuchita Ya, ya, ya Es que estaban sincronizados Los dos con el mismo control Pero ya quedó solucionado ese asunto Lo que le pasaba es que le faltaba el captor De la chupacera Es que le tenía que limpiar el foco izquierdo Para que agarrara ¡Hala! ¡Ajá! ¡Me puse! Ya se chingó la llanta ¿Qué? Sí, la llanta ¿Qué? Se chingó ¿Qué? Como? A ver Apágalos ¡No, mamá! ¿Qué pasó? ¿Aquí se pone allá? ¿Dónde golpeó? No, porque está en la zona Va a ocupar Un tornillo Va a ocupar un tornillo, güey y ya se perdió ¿dónde pegó Willy? en el piso ¿dónde? en el piso y es que estos carretos son delicados ¿pegó en la banqueta? ¿dónde pegó? ¿dónde pegó en la banqueta? en la banqueta ¿qué carretos que están pegando? son 500 ¡ah! 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 ¿tú piensas que esto? lo primero que se dedique es Willy aprende a manejar hay que hacer una pistona y hay que agarrar cosas de la calle madera y agarrar una pala lo que sea hay que buscar cosas ¡ah! ¡eh! ¡ah! ¡ah! el Comper Rango ya puso su obstáculo ¿qué va a hacer aquí Comper Rango? van a ir los carros y tienen que dar una vueltita y a irse por donde viene por la pista ¡ah! aquí vamos a traer una rampita miren esta rampa la vamos a poner para aquel lado a ver que le dé una vuelta ahí la rampa y la rampa por aquí así por aquí así ahí está ¿está comprando así? no así nomás tiene que ser rampa así ¿no? ¡ah! pero está bien está bien está bien hasta de aquí wey nos ocupamos ahí como una piedrita ¿no? a ver aquí ¡ah! está bien no, no va a subir la chiquita no, no va a subir la chiquita no, no va a subir la chiquita a ver está bien está bien está bien está bien puede ser un hoyo se va a poner diferente un hoyo que no va a romper venga para acá ¿podrá ayudarnos a hacer hoyo más o menos ahí como ahí, ahí, ahí donde le estoy dando yo ahí mero ¿cuántas de las tacas? o ¿por qué va a hacer aquí? sí, sí, sí vamos a enterrar un muerto ahí muerto? mi amor ¿cómo la ves? ¿cuántas de las tacas? ¿y si te enterramos a ti vivo? ¿eh? ¿cuántas de las tacas? ¿cuántas de las tacas? oro güey está saliendo pesado y que te vas haciendo rico ¿qué era esto? si te lees millonario ¿qué era? ¿qué hicieras? más no está muy duro eso va hay pura piedra ahí no está muy duro eso no hay que andar marro si no vamos a meter tubería tampoco güey espérate nos vamos a meter la tablita esa es para hacerlo como una rampita por los carritos pero carla así caradito caradito así a lo arla a lo ancho así a lo arla ahora carren vamos ¿qué es eso Willy? mira usted los malandros que yo nunca tú como láses de acá eh con permiso para que vas a la pierna claro que sí compa todo ese terreno es mío compa no usted no sabe que eso es lo que estamos de aquí donde miren tus ojos es mío somos vecinos invasores cumpla permiso no y lo va a echar la patrulla eh ja 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 ¡Aquí ya te puede! ¡Está fuerte mi espada! Con eso ya se hace yo creo A ver, a ver, compadre A ver, vamos a colar si la rapita funciona Acércalo, ya lo dejas al ras Ahí lo haces, ahí está Y lo haces cierre ahí ya A ver, póngalo ahí compadre A ver, déjalo bien limpio La rapita Vamos, vamos Limpie la tabla, la tabla limpia la tabla Si, no estudié pero Sé arquitectura yo Buena esa idea Buena, abre para los lados Otra vez, otra vez No, no Ahí va Tiene que estar así Viene por acá A ver La 39 ¿De qué? De arreglar De arreglar Puntias Tello, puntias ¿Y tú las tumbas? Verga, no le hago ¿Y tú las tumbas? Ahí está Ahí está ¿Cómo la ves? Ahí está Simpa Aquí tienen las piedritas Porque se van a llegar ahí Se van a tirar alrededor de los carritos Ahí estaba Ahí está Ya, no hay que moverla Ahí está bien Para que los carros Rampen Ahí está ¿Qué otra cosa puedo poner? A ver ¿Por dónde te imaginas la ruta? ¿Por aquí? Ahí 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 está ¿Puedes poner? ¿Puedes poner unos tabiques de eso? Para que vayan Andale Es como zig zag Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Él es de Ayúdanos aquí Para ver que se va a venir algo bueno A ver Vamos a llegar Aquí Y este es un zig zag O sea Tiene que ¿Cómo es? No, es mal Debe que cuando se puede acampar Este Y se vaya y de vuelta Le saca la vuelta por acá Y luego le dice Te meter Todos derechos Todos derechos ¿Es todo derecho? Sí Pero más lejecitos Más separados Aquí va a ser zig Y luego zag Ahí está Ahí está No, mira de cuenta que ahora va a ser así Por aquí Ahí está Y de ahí hay que salir aquí Y hay que dar vuelta Por el camino de cal Aquí sí vamos por el camino de cal Que ahorita vamos a traer acá Y aquí debe haber otra atracción Turística ¿Qué se le hace perro? Un arco no va a poder haber Un arquito Ah no, mira Aquí se vengan aquí Y de ahí la vuelta La vuelta La huerta La huerta es por allá Y la otra por acá Ahorita que llega acá A lo mejor le hacemos eso ¿Qué es eso blanco? Aquí llegamos Aquí tenemos un kilo de harina Ah no mentira ¿De qué? Harina blanca ¿Qué es? Polvo blanco Polvo blanco Es cal En esto vamos a hacer la pista A ver A ver Polvo blanco Imagínate Imagínate Uno por cada lado Para acá en las líneas Hay que agarrarnos de las manos ¿Verdad? ¿Cómo así? ¿Cómo así que? Sí Para que los carritos Estoy marcando el camino ¿Verdad? No tires tanto Porque Es bendita Ahí va ¿Verdad? 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 Ahí va Ábrele más ¿Verdad? Abrele un poquito más Un poquito más Un poquito más o menos Ahí está Ahí va Ahí va Hay que pasar por este hoyo Se la va a descontrolar el carro Y pate 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 Tus zapatos No hay pedo No hay pedo Es que está saliendo por atrás río Eh Dale yo traigo los lujitos Los lujitos A ver La rampona La rampona Los lujos son Hay que dar la vuelta aquí Sí una En la vueltita En el rango Y se tiene que enderezar Es aquí para afuera ¿No pongo ni que? Sí derecho ¿Sí no? Pegar No la bota así Y para afuera Y allá ya vuelve a empezar Ah ok Para acá entonces Levada pues ya está lista la pista Vamos a explicarles rapidito ¿Cómo vienen aquí compadre? Willy La llave Chepe Y Jan Van a jugar los tres primeros Ustedes tres primeros Tango Contra Cory Y Chemillo Ustedes tres son otro equipo Ustedes equipo de tres Ponchuelas Champi Junior Fernando Caminando Y el otro equipo Grillo Ringo Contra Woody A la plaza Así que quédese la carrera A ver aquí están los tres carros Primero ¿No? Mi copa Willy Con el carro Mi compa el racer Mi carrito viejito ¿Quién trae aquí el rojo? ¿Quién es el del rojo? Mi copa Chepe Comandando el carrito rojo Y mi compa Jan Comandando el azul con verde Les voy a decir una cosa ¿Ya saben por dónde la vuelta? Sí Van a jugar una vuelta El que quede ganador de los tres Va a pasar a otra ronda ¿Está bien? Sí Les voy a decir algo No le den todo el poder Porque se le va a descontrolar Más vale darle quedito Pero dar bien la vuelta Yo voy a grabar Quién grabó bien Quién dio bien la vuelta ¿Está bien? A la una A las dos Y a las tres Aguas, 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 aguas Eh, despacito Para que le den bien Mira, 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 mira Están todos descontrolados Espérate, espérate Eh, por acá, por acá, por acá Por acá, por acá Por acá, por acá No hombre No hombre Perspectiva realidad Ahí va, ahí va compa Chepe Despacito, mira Mira, compa Chepe despacito Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Despacito compa Chepe Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Arre compa Chepe Espérate, espérate Sale, 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 Chepe Arre Chepe, ahí va Chepe Viene Willy en segundo A ver, a ver Viene Willy, viene Willy en segundo Arre Chepe Ahí viene Willy Ahí viene Willy Agua, agua Arre Willy La cara de Willy Venga, se ve la rampa, la rampa, la rampa No, no, no Regresalo, regresalo Derecho, derecho Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Dale, 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 dale Vámonos Arre Willy, levántalo Willy Arre Willy Ahí está, ahí va Willy Tiene que dar la vuelta aquí Willy Willy Una vuelta, una vuelta, una vuelta Arre Willy Una vuelta, una vuelta Arre Willy Arre Willy Arre, vamos a terminar Willy Por allá, por allá, por allá Viene Willy Arre Ganó Willy Felicidades para Willy Para la carrera Para la carrera, para la carrera Willy, felicidades Diámico ganador, eh Ganador, Willy pasa a la segunda ronda La segunda carrera Nada más y nada menos Que mi compa Corico El compa Corico Con el Razer 4x4 Mi compa Chemo Con el carrito verde con azul Y el compa Arango con el Rogelio Están, están Ya saben que entre Más rápido Más se descontrolan Venle más 3 kilones Ánimo 1, 2, 3 Vámonos 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 Lleva la delantera Es del carrito azul con verde Llega el Razer Vámonos Pasan por el primer obstáculo Se va dando vuelta Compares El Razercito El Razer se atoró Se atoró Compares Viene mi compa Corico Lento pero seguro Viejón Lento pero seguro No se salga del camino Viejón Dale para allá Dale para allá Compa Corico Primero va Corico El segundo viene El Copa Arango Agua Vámonos La rampita Compares le pasó por un lado Tiene que darle vuelta A la donita A la donita Vámonos Con estilo Con estilo Drift Drift del compa Corico Dale Dale Compares Viene Corico Viene Corico Lento lento Compares pero con estilo Y termina esa vuelta Felicidades viejo Pasa la segunda ronda Ya para los carros Para los carros Otra carrera Compares Champi Junior Con el carrito ¿Cuál traes? El rojito Acomota en el medio ¿Quién va ahora? Ponchuela ¿Qué trae? Razercito 4x4 Y este mi compa Fer El azulito con verde A la una A las dos Y a las tres Vámonos Cato Champi ¿Qué? ¿Qué pedo? Con ese carro Envenenado Jálate 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 ¿Quién es este? ¡Ey! ¡Cálmate! Tranquilo La carrera Te adelantaste Jálate Yo también ¿Quién va ganando? ¿Quién va ganando? ¡Cállate! 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 ¡Esto no es carrera! ¡Ey! ¡Ganó! ¡El Razer! ¡Ya páralo! ¿Quién trae el Razercito? ¡Yo! Mi compa Ringo con el Razer 4x4 Yo traigo el rojito Azul con verde ¡Arre! ¡A la una! ¡A la dos! ¡Y a la tres! ¡Sí! ¡No le hunger! ¡Eso es Ringo! ¡Eso es! ¡Ringo! ¡Ringo! ¡Ringo está por acá! ¡PR Acho! ¡A la derecha! ¡Ay! ¡Ringo desde la vuelta! ¡Ringo desde la vuelta! ¿No ha la vuelta? me la pelucharon vamos a volver a jugar otra carrera porque no servía este y a otra vuelta a la una a la dos y a la tres va el rojo el rojo y el verde Grillo Pérez ahí va a ganar el Woody ya ganó el Woody ganó el perro ahí está oye, ganador a ver otro finalista otra vez bueno, con dos caras vamos a jugar ya perdiste tu forma eso es la semifinal Ponchuelas con el rojo contra el Woody con el azul y verde una, dos, tres Ponchuelas con el rojo lleva la delantera lleva la delantera Ponchuelas calmado el viejo calmado pero va ganando va ganando va por la cabeza de la carrera compadre en primer lugar con tu madre se trambulicó un poquito lo alcanza el copa Woody le pega un puchón el Woody llega la rampa Woody toma la delantera va a dar la vuelta con estilo despacito, despacito pero bien llegado compa Woody va a terminar la carrera y ganó compa Woody cierro pasa a la final a la mega final mega final el Cory se fue a bañar tú, 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 juega en piedra para los tijeros a ver quién le va a jugar al Willy a ver pues ahí está el Jan el Jan contra el Willy la semifinal a ver ¿cuál trae el Willy? el rojo y Jan ¿usted? ¿sí da? ¿o lo apagaron? a la una a las dos y a las tres Willy contra el Jan entre más rápido vaya más fácil se descontrola Willy agárralo 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 compa Jan compa Jan no compa Jan despacito Willy despacito ahí va Willy ahí va ahí la lleva Willy ahí la lleva Willy despacito mira el de madre que traen los hermanos despacito 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 Willy arre Willy arre Willy arre Willy arre Willy va ganando Jan va ganando Jan va ganando Jan el azul lleva la delantera compa Jan y no brincó la rampa ahí viene Willy atrasito arre Willy mira subió la rampa compa Willy arre compa Willy falta dar la vuelta la vuelta la vuelta arre Willy da la vuelta compa Willy ganó Jan ganó Jan la última carrera compadre Jan contra Woody cual traes tú Woody yo soy el rojo el Rogelio y el llame compa azul a la una la gran final la gran final de carritos la carrera juego limpio por favor recuerden váyanse bien por la pista a la una a la dos y a las tres ya contra Willy mira el Woody despacito el viejo mira el Woody tiene bien sentidito el carro mira mira el vato mira gente Jan alcánzalo Jan ahí viene el Woody ahí viene el Woody este Woody es bueno para los carros mira hasta voló rampa hasta voló rampa mira mira no le ha gerrado nada ahí vale ahí está arre Woody arre Woody termina la carrera güey mira mira la coco la coco la coco vámonos un cerito 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 vámonos felicidades ganame compa güey felicidades pa eres el perro eres el rey el king el mero king felicidades en este carrito viejones que perro está vamos a hacer este video con esta cancioncita ya le respondí en su historia pa' ver si me pela la morreta de la escuela no dejo de pensar ya le comenté en su foto con los corazones amo sus publicaciones lo que le gusto igual me gustas tú me gustan como tú y es que tú tienes eso y por eso eres tú me gustan como tú y es que tú tienes eso y por eso eres tú que nos echamos plebada gracias por todo el apoyo espero les haya gustado este video próximamente una cancioncita y me gustas tú próximamente porque le estén aprendiéndose animo nos echamos hermosillo y obregón 2 y 3 de junio que rico pa' coricón pa' coricón pa' coricón